Es precisamente con ello que una de las cuestiones más importantes en salud pública es la corresponsabilidad social. Nosotros como autoridades sanitarias y funcionarios públicos hacemos de conocimiento de toda la población cuáles son las medidas. Hemos publicado los lineamientos de seguridad sanitaria, está Leo, el promotor de la salud, está el escudo de la salud y el tema del cubrebocas se ha implementado poco a poco como una cultura de prevención y de promoción a la salud. Se ha implementado no sólo dentro de distintos giros sectoriales como en las empresas en donde eventualmente cuando uno quiere accesar hacia algún lugar le piden el uso del cubrebocas. En la calle nosotros hemos observado que la gran mayoría de la población ya lo usa de manera cotidiana. Pero le recordamos, no sólo es el cubrebocas, es el escudo de la salud completo. Recordemos que también el distanciamiento social, el no tener contacto directo con las personas, no saludarse de mano, no abrazarse, no besarse para el saludo, el lavado de manos constante es una de las intervenciones en salud pública que ha tenido mayor efectividad y está demostrado en los artículos. Gracias.